El día de ayer fue el segundo programa después de que el año pasado a ver lo que sucedió aquí fue a Ana María le dicen ya solo vas a venir los martes ella lo dice en redes sociales se arma un gran escándalo o sea de por qué Maxine está haciendo esto que mala bla 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 estamos en lo correcto no? Su primer martes fue al final del 2022 es uno solo al final de ese programa Ana María y Maxine le dice a Ana María que aclare que le aclare a su compañera de sale el sol Johanna Vega diestro que nada tiene que ver la muerte de su hijo con el hecho de que ella ya no esté diario en ese suspenso nos quedamos porque esa fue la última semana en vivo regresaron en vivo hasta este lunes 9 de enero como era de esperarse el martes 10 de enero ayer Ana María regresó la sorpresa fue que ahora ya estaba también Sean Nick Berman la sorpresa fue que Maxine ya no estaba desde su casa estaba en el estudio frente a ella al lado de ella lo que se pudo ver en redes sociales y en el programa es un distanciamiento en redes sociales Maxine grabó videos con Vicky López pero no grabó con Ana María Ana María no está en las redes sociales de Maxine no grabó nada con ella al aire los espectadores dijeron que había ocurrido lo mismo que pasó hace años con Pati Chapoia Tala Sarmiento una incomodidad no le daban la palabra Ana María Ana María no la volteaban a Ana María no la volteaban a ver y la ignoraban estamos lo feo es que Atala se fue al segundo al siguiente día no era como sus últimas semanas ahí su última semana porque ya regresó un día y le dijeron tienes que firmar el contrato no quiero firmarlo por esa cantidad te vas si no lo firmas te vas pues me voy y se fue ok así va el asunto en redes sociales es impresionante el apoyo que es impresionante el apoyo que ha recibido Ana María Alvarado tal es así que Maxine para darle la bienvenida a Chanik Berman publica una foto con Chanik porque a partir de ahora Chanik va a estar con ella y entonces le van por y le ponen comentarios el 99.99% son manos si para Maxine por ejemplo le dicen te ves distante con Anita y por qué no te diriges hacia ella eso te resta público dile a tu hijo que estudie más lo que a la gente le gusta y sobre todo a nosotras las mujeres otra usuaria le dice que poco profesional te ves Maxine sin dirigirle ni la mirada a Anita tú fuiste la que le jugó chueco y todavía te haces la ofendida otra usuaria yo no sé cuál fue el malentendido pero Anita siempre te ha demostrado fidelidad siempre he escuchado lo bien que habla de ti Max incluso a pesar de haberla dejado nomás un día ella siempre se expresa bien de ti ojalá se resuelvan los malos entendidos y regrese Anita así como estaba antes si se vio que casi no le dirigías ni la mirabas es de sabios cambiar de opinión ojalá regrese Anita las dos juntas es lo que han hecho exitoso este programa y siguieron falta Anita fue más tu fiel colaboradora siempre apoyándote siempre al pie del cañón cubriéndote tu ausencia que injusta esta decisión no entiendo por qué salió Anita y solo este un día el público nos merecemos una explicación se nota el distanciamiento pueden estar todos los conductores que quieras Max pero con Anita ella y tú se adivinan el pensamiento sin Anita no es lo mismo le escribieron es verdad que te pasa que te pasó Max y ya te pareces a patichapoy vas a ser insoportable nada más por oír tu nombre vi el programa y estaban muy tensas Anita y Max se veían incómodas y pienso no se puede empezar el año así como hace falta Anita etcétera 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 te lo juro yo revisé y no había comentarios de pues déjenla en paz o apoyemos a Maxín no había apoyo para Maxín y la más feliz Shanick Berman si ya llegué y de aquí no me mueven dijo Shanick que dijo ya ya pesqué háganse garras a mí me vale ya agarré ya agarré hueso ya de aquí para el real híjole está muy tenso el asunto no sólo para ellas la relación entre ellas está fracturada es inevitable comentarlo no se nos puede desmentir porque se ve en la pantalla